Hola comunidad, en este video les vamos a mostrar nuestro DVR de 8 canales que te incluye las 8 cámaras. Al abrir nuestro equipo vamos a tener por separado 4 cámaras y dentro del equipo, al abrirlo, vamos a conseguir nuestro DVR de 8 canales, como podemos apreciar. Nuestros cables, los que son de video y para la instalación, la caja con el mouse y las otras 4 cámaras que ya vienen dentro del equipo. Acá lo podemos apreciar, vienen los cables de instalación, así como también lo que es el recuadro de vigilancia, el disfasorio y nuestras 4 cámaras. Hacemos mención también que este equipo tiene 1 TB de disco duro, por lo cual te da una grabación bastante buena con 4 cámaras, depende como lo configures, puedes tener hasta 3 meses de grabación, si lo configuras por movimiento, lo que te da una cantidad de grabación es bárbara. Es un equipo muy resistente y bastante completo, te va a servir tanto con el cartel disfasorio para todos los temas de seguridad que tengas en la casa, en el trabajo, en tu local, te va a ir bárbaro, te va a ir bastante bien, la resolución de las cámaras es muy buena, se ve tal como se ven cuando ves algún noticiero, algún robo, algún evento, se ve tal cual como eso, tiene muy buena calidad y como ya te indicamos tiene 3 años de garantía, por lo cual no vas a tener ningún problema, es garantía directamente por nosotros, que somos el distribuidor autorizado de la marca GAT. La instalación de nuestro DVR es bastante sencilla, como podemos apreciar trae todo lo necesario, en este caso vamos a conectar una sola cámara, simplemente es muy intuitivo, conectamos cada ficha donde va cada cámara, esa sería la conexión del cable, luego vamos a la parte de atrás de nuestro DVR, vamos a conseguir lo que es las fichas de video, conectamos obviamente para tener un mejor orden en el canal 1, ya que solo vamos a conectar una sola cámara, nuestro cable de poder de la cámara lo conectamos a nuestra fuente que vino en el kit, conectamos nuestro mouse, obviamente para poderlo configurar, para poder operar el DVR, de una vez conectamos nuestro cable de red en el puerto de red, y nuestro cable HMI del monitor, también obviamente lo podemos conectar por VGA, por cualquiera de los dos, conectamos donde corresponde, y de último conectamos el cable de poder para que el DVR encienda y podamos utilizar la configuración. Después de conectar nuestro DVR y encenderlo conectado al monitor, nos va a aparecer el siguiente cartel, que es una guía de configuración rápida, va a ser bastante sencillo, tenemos que tener en cuenta obviamente el cable de red conectado para hacer toda la configuración básica, simplemente le damos siguiente, nos va a pedir lo que es el administrador y la contraseña, por defecto viene sin contraseña, para que le colocamos más adelante la contraseña que queramos, y avanzamos, lo que hacemos es una programación básica en este paso de lo que es la zona horaria, para obviamente buscar nuestros videos de forma más sencilla, si no configuramos la hora vamos a tener algunos problemas en eso, le damos siguiente, nos va a figurar por defecto obviamente un error de red, hacemos los parámetros básicos, simplemente tildamos el DHCP, que sería una conexión de IP dinámica, y le damos ok, hacemos una prueba de red, nos va a dar que todo está ok, simplemente le damos siguiente, y nos va a aparecer para escanear en nuestra aplicación XMY, para añadir el dispositivo, tenemos que escanear este código que es el número de serie del equipo, y lo tendremos añadido en nuestra aplicación para ver desde cualquier lugar de forma remota, al darle siguiente nos dice que gracias por elegir nuestros productos, y tenemos configurado el equipo a la parte de internet y zona horaria, para acceder a grabaciones o ver una cámara en específico de forma completa, hacemos doble clic, nos va a dar la pantalla completa de la cámara, o podemos ir a menú principal, y nos da las diferentes opciones, en grabación podemos seleccionar, como queremos que cada canal grabe de forma independiente, o que todos los canales hagan lo mismo, de como lo configuremos, si queremos que grabe normal, por detección de movimiento, o que active una alarma, si queremos que solo nos grabe y que no nos detecte movimiento, simplemente destildamos las opciones, y tildamos las que queramos, también nos da para que grabemos por segmentos del día, de cierta hora hasta cierta hora, y otros tipos de configuraciones, o si queremos que de repente grabe manual, por horario, o simplemente que no grabe, lo podemos hacer por canal independiente, según las cámaras que tengamos conectados, obviamente los DVRs de más canales, nos van a figurar más opciones, o si queremos que todos hagan lo mismo, simplemente seleccionamos la parte de todo, si volvemos atrás, tenemos el menú para reproducir, lo que ya tengamos grabado, seleccionamos el canal, la fecha, y en esta barra nos va a indicar, según la hora del día, donde si configuramos alguna detección de movimiento, si es grabación normal, como vemos acá, que nos muestre todo, si hubo alguna alarma, o si grabamos de forma manual, también podemos hacer, en lo que es una unidad, un pendrive, descargar cierta información, ciertos segmentos de video, para tener algún respaldo, para, digamos, si hubo algún evento, poder compartirlo, también en esta parte de menú principal, podemos ingresar en ajustes de sistema, cambiar configuraciones de red, que fue lo que vimos en la guía básica, lo podemos hacer desde la guía básica, o desde el menú, como podemos apreciar en pantalla, también podemos ver otros tipos de configuraciones, como si lo queremos en formato PAL o NTSC, también cambiar la zona horaria, tenemos otros tipos también de configuraciones, en la parte de avanzado, también tenemos configuraciones avanzadas, como restablecer los valores de fábrica, lo que queramos restablecer, en caso de que hayamos tocado algo, se haya desconfigurado y no sabemos que fue, desde acá, desde avanzado y restablecer, lo podemos reiniciar de fábrica, podemos agregar usuarios, bien sea crear un solo administrador, y que alguien puede ingresar sin hacer configuraciones, también lo podemos hacer desde acá, en menú principal, también en sistema, tenemos lo que son los servicios de red, desde acá podemos configurar, lo que es la información de mail, si queremos que nos envíe una alerta, solo nos va a enviar una alerta, no nos va a enviar imagen, obviamente tenemos varios canales, sería bastante pesado el mail, si nos enviará alguna imagen de todas las cámaras, tenemos acá todo lo que es la configuración, podemos hacer una prueba de mail, al configurarlo, para que nos llegue un mail de prueba, también para configurar un servidor FTP, o una nube, hacemos doble clic, y podemos configurar todos estos parámetros, para personalizar aún más nuestro equipo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a este canal, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y cualquier duda, cualquier consulta para la compra de este producto, contáctenos vía telefónica, vía Facebook, por donde quieras contactarnos, estamos siempre a tu disposición, rapidísimo ver la luz. Gracias. 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 Gracias.